Música Así comenzamos la fiesta en esta noche dando gracias a Dios y a nuestra mancha virgen que estaría con fe de semana con Mucho Chauza y Mucho Chauza, hija de Guagnia Recibamos que esas mamitas ayudemos a ver Lanzan más lejos Señor Jesús Lanzan más lejos Nos alabamos Los católicos, nuestro patrón de Dios a nuestra mamita virgen María A ver esas palmitas para nuestras hermanos coro Mucho Chauza y Hermanos, así lo que ha pasado no se me alarma Mucho Chauza y la mamita virgen María Así lo alabamos A nuestro papito Dios A nuestra mamita virgen María Desde la sentadita de Guagnia Foro Mucho Chauza en esta noche A la banda A la banda A la banda A la banda y 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